hola hola muchachas qué tal bienvenidas a su canal simplemente mujer y pues miren hoy les traigo una recopilación de compras del súper entre otras cositas que por ahí les grabé pues ahí miren ven las compras de todo lo que me llevo este que es necesario para la casa y por ahí llevamos unas hidras y por aquí también les muestro las ofertas que hay miren en chedrawe y pues aquí es este pues las compritas que llevamos pues llevamos pan leche etcétera y pues si quería mostrarles y no no este luego no les muestro la despensa entonces al menos les muestro ahí lo que compré aunque llegando a casita ya no se los muestre pero se los muestro ahí mis amores para que ustedes se den una idea de lo que compré y por aquí estaba viendo una cafetera que miren tengo una muy grande entonces me gustaría esa que es muy práctica el precio también está bien y por aquí hay otras otras compras que hice para mi hijo en copel por ahí unos tenis miren tres pares de tenis entre otras cositas que que le compré para el día de su cumpleaños y luego en prichos pues miren compramos esas esferas que hay gran variedad de esferas como para adornar un pino pequeño y me encantaron y por aquí ya estamos pagando en estas cajas que tú puedes hacerlo solo y pues ya estamos aprendiendo y es más práctico y más rápido que estar formado aquí solo vas tú y pasas todos tus artículos y pues es muy práctico ya este pasa rápido este ya que tú lo haces y me encantaron ya estas cajas no tiene mucho que llegaron aquí esto es en walmart este y llegaron y están súper súper práctico pues se me hizo interesante que ya nosotros mismos podamos pagar nuestros artículos aquí mi esposo es el que lo está haciendo pero este pues está muy muy bien y pues si les quería mostrar que ya somos independientes en el cobro de artículos y pues sí y por aquí les sigo mostrando lo de prichos este pues si es me encantaron esas esferas es para que mi hija adorne un pino pequeño que tiene este para ponerlo en su consultorio y pues quería esas esferas pequeñitas y pues están muy bien y aparte en 20 pesitos pues qué mejor y hay de rojas color plata y doradas y pues y hay muchísimos artículos que pueden encontrar ahí en prichos para adornar su árbol de navidad y pues ya saben que nunca es además tener por ahí los adornos porque siempre que le pones al pino le siguen faltando y pues sí mis amores qué bueno que están aquí como siempre conmigo pues aquí disfrutando de las compritas que realizamos en diferentes días y miren por ahí les muestro lo que hay en prichos que hay demasiadas cosas útiles para para ahorita para ahorita para la navidad muy buenos estos como moñitos para ponérselos al pino esas noche buenas bueno infinidad de artículos para decorar tu árbol pues sí mis amores espero que se encuentren muy muy bien espero que les guste este vídeo de de compras de diferentes días y aquí pues ya estamos pagando ahora nos fuimos a esta caja y por aquí les muestro miren el precio de los licores ese pues por si a alguien le interesa este ver esto y pues si miren en chedraui es esto las ofertas del 30% de descuento que ya saben que en diciembre siempre las hay y por ahí tenemos los whisky tequilas bueno gran variedad de de alcohol que no soy muy fanática del alcohol pero mi esposo sí así es que lo acompaño a comprar este le gusta tener ahí para cualquier ocasión más para la navidad y para año nuevo y pues sí mis amores aquí estamos este pues de compras y miren ese licor súper mega caro es un whisky me parece les digo que discúlpenme si no es un whisky pero este yo dije yo vi que creo que era un whisky y pues sí mis amores aquí hay otro ese sí es whisky ese está económico comparado con el de arriba que está allá de cinco mil y tantos y pues si miren así si se quieren venir por su licor por aquí lo encontrarán en chedraui creo que en chedraui es el lugar que da más económico respecto a los vinos al tequila etcétera y es donde más económico van a encontrar y siempre va a haber ofertas de alcohol y pues miren por aquí está un torres ven que hay torres cinco torres diez torres quince a esos dímeros aprendí y este es este de frutas miren es nuevo o yo apenas lo acabo de descubrir pero es un torres que dice de fruta con sabor a ponche y dije wow pero no dice mi esposo que no va a saber a ponche va a saber más alcohol por ahí está un rojo miren un torres también y por aquí andamos viendo no nos decidimos por cuál pero si si hay gran variedad el torres diez miren ahí está y no está tan caro y por aquí tenemos unas noche buenas pero son cervezas no se crean que son noche buenas y por aquí está un vino ese sí es el ambrusco sí se los recomiendo está súper rico por aquí tenemos bucanas algo así así es bucanas y aquí tenemos el rompope coronado que ese está delicioso el rompope coronado siempre está súper rico y miren a qué precio o sea está súper bien este luego si subes máximo 130 no más por ahí tenemos el cabrito miren trae dos y cuesta 108 wow está bien y por aquí llevamos las compritas estas son de otro día que realizamos aquí en Walmart miren les grabé de fuera cómo se ve el día lluvioso en Walmart y pues sí mis amores está está fría la noche y aquí vamos con las compras que pues hicimos en diferentes días compras y yo creo que aún vamos a seguir haciendo porque todavía falta para el 24 y para el 31 y pues sí mis amores aquí ya nos vamos de Walmart después de pagar en las casas rápidas y dije vámonos y pues sí vamos saliendo aquí de de nuestra tienda Walmart y pues sí mis amores este como les comento pues esas cajas son súper prácticas aquí estamos en otras compritas y pues sí nosotros solos cobrándonos muy bien claro que por ahí hay apoyo por si no por si te equivocas en algo pero por el momento estaba saliendo todo bien entonces este lo realizamos nosotros así y las compras pues sí mis amores qué bueno que sigan aquí este pues ya saben ya se nos va el año ya estamos este en diciembre y ya saben que que después de de que empieza la primer posada va y con con el año con el mes de diciembre ya viene el 24 el 31 ayuno y adiós y ya empiezo a cumplir años no en enero cumplo años mis amores por si estaban con el pendiente bueno mis amores pues aquí seguimos ahí está mi esposo este pues pasando los artículos para pagarlos y ahí estamos viendo lo de las verduras cómo pagarlas y pues sí mis amores aquí seguimos con este con las compras y pues sí esperemos que ya ya cambie el clima aquí en Córdoba porque sí está frío y con lluvia y luego cuando es el calor queremos frío y luego ya no nos aguantamos pues sí mis amores pues aquí seguimos pues sí miren por aquí andamos en Walmart y ahí pasando los artículos pues sí mis amores espero espero no aburrirlas pero que sí quería quería mostrarles mostrarles estos videitos ya de una vez porque los fui recopilando este por partes de cada compra que iba a hacer este la la grababa y pues sí este estamos aquí pagando aún y no ¡Suscríbete! 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 y pues si mis amores aquí ya saliendo miren otra casa muy padre también que está por ahí por aquí hay mucha vegetación y pues si mis amores mil gracias por haber estado aquí conmigo les agradezco al mil ya saben y pues suscríbanse y compartan y por aquí les dejo pues otras compritas que realicé de último momento pero pues por aquí estamos mis amores y bueno nos vemos en un próximo videito se me cuidan besos y adiós